Ya, este era el caso de una niña que tenía un pequeño problema en su zona íntima. Suavecito, suavecito, suavecito. ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! 22.36. ¿Cuánto va a la 11 todavía? Ya, lo voy a hacer en los mapas. Lo voy a hacer en los mapas. ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Ya, había una mujer que tenía la web más diante. No, tenía un problema ahí. Tenía un fuerte aroma. Y le iba muy mal con los hombres. Malísimo, malísimo. Hasta que un día la llamó una amiga y le dijo ¿Aló? María, ¿cómo estáis? ¡Ay, no sabía nada! ¡Te conseguí una cita! Sí, pero tú sabías el problema que tengo yo. A mí ni un huevo me pesca. Llega el momento y se me arranca. ¿Tú sabías por qué? Está buena, mañita, tira chula. Mina, te conseguí una cita. Escúchame, escúchame. Es un boxeador, ¿cachai? Un boxeador. ¿Cachai o no? Ay, tengo susto. De loco, man. Se le quebró el tabique nasal. No siente ni un olor. Nada, ni un aroma. Nada, nada. Nada. De verdad, de verdad. Me lo prometí. Sí, una, sí. Aquí lo tengo. Y estaba atrás de ella. Estaba el guano. No, no, no. ¿Viste? Aquí está. Sí, te quedé como así. Mira. Día sábado. La viene según es, ¿ah? Tss, tss, tss. ¿Qué? Se lo va a dar bien. Se lo va a dar bien. ¿De qué valoras según es? Si no, no va a ser roto. Ve ahí. Y ahí está el compadre, ahí, vos. Y así se lo pasaron toda la noche, bailando, ahí. Y ahí, adiós, adiós. Se la llevó. Llegan ahí, ¿ah? No se nos dio nada. Porque nos gusta darle propaganda a los moteles, ¿ah? Como otros comediantes. No, no, ¿por qué? ¿A qué se refiere, señor? Si está el cerro aquí mismo, compadre. La tira. Ella, por supuesto, emocionada. Se tiró un espastito ahí. El hueón se sacó los guantes. Ay, la mina más contenta que la chucha. No había pasado nada. Las panties. Nada. La mina. Calzoncito. Ta, 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 ta. Güeo, no la cagaste. ¿Pero era que tú no volías nada? No, hueón, me arde más los ojos que la chucha, güeo. No, hueón, hueón, hueón. No. No, hueón, hueón, hueón. No, hueón.